Miren esto que está pasando en Estados Unidos, está raro con este señor Villarreal, que alguien da a conocer que ya no tenga el registro de los presos. Y queremos saber dónde está y se ha hecho la consulta y no hay precisión sobre el tema, pero vamos a seguir pidiendo que nos informen. Aquí sí, pero el asunto es lo de Estados Unidos. Pero es que si sale, ¿tendría que entregarlo a México? Sí, pero se han dado casos en donde incluso se llevan a cabo extradiciones, también con condenas de muchos años y allá hacen arreglos y ya no… regresan, los liberan. No tiene por qué salir, porque la condena es a muchos años, solamente que haya un acuerdo. Ah, si se dé el acuerdo, de todas maneras, nosotros tendríamos que actuar, si hay denuncias en México. Pues hay que actuar.